Los precios de productos básicos son elevados en puerto escondido. Los mismos comerciantes reconocen que imponen los precios, por lo que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, a través de su presidente, Melesio Armenta, señaló que se necesita autoridades reguladoras de precios en esta población, ya que en este destino no existen oficinas o módulos de atención de la Procuraduría Federal del Consumidor que vigilen y regulen los precios a los comerciantes. Agentes estatales de investigación con sede en Guacopan de León aseguraron a un hombre de 31 años de edad al ser sorprendido con bolsitas plásticas en la cual tenía sustancias de la droga conocida como cristal, mismo que quedó a disposición de la gente del Ministerio Público para que termine su situación jurídica en esta ciudad. A más de cinco meses del sismo que provocó el colapso de tres de cada cuatro casas en Ixtaltepec, Oaxaca, un grupo de mujeres se organizó para fabricar adobes que permitan avanzar más rápido en los trabajos de reconstrucción de viviendas. Buscaron asesoría y ahora en solo unas semanas producen lo suficiente para iniciar la edificación de una vivienda. Debido a la presencia de dos frentes fríos en el país, autoridades de protección civil informaron que en el Ixtmo de Tehuantepec el fenómeno conocido como evento de norte impactará con rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora. En las zonas montañosas de la Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur, Cañada y Valles Centrales, se esperan lluvias fuertes y bajas temperaturas.